recibir el radio acá en Tafibijo. Bueno, muchas gracias, bienvenido, bienvenido a todos. La verdad que yo agradecido de la enorme expectativa que hay en este momento para una fecha más que en rigor esperemos se transforme ya en un clásico. A eso apostábamos el año pasado y hoy lo estamos editando ya como segunda edición a la fecha de que nos asocia directamente a la ciudad de Tafibijo, que lleva el nombre de Limón, y que es lo que estamos buscando. Es decir, que la ciudad abra las puertas a otro tipo de desarrollo y oferta, en este caso deportiva, pero que se combina también con lo turístico. No es casualidad que estemos haciendo la conferencia de prensa hoy, la hostelería Atahualpa Yupanqui, que estemos abriendo las puertas para que el deporte motor sea una realidad bien concreta, tangible en nuestra ciudad. Nosotros ya con esta segunda fecha apostamos que hay que regresar a la tercera, la cuarta, la quinta y así no parar más. General, en Tafibijo, un polo de desarrollo deportivo. No. Gracias.